Amareciste conmigo, el sol nos saldó, nuestro amor está prohibido, pero no en mi corazón. Amareciste conmigo, la noche eterno, aunque me quede contigo, sin importar la situación. Amareciste conmigo, el sol nos saldrá, nuestro amor está prohibido, pero no en mi corazón. Amareciste conmigo, así soy feliz contigo. Amareciste conmigo, el sol nos saldrá, nuestro amor está prohibido, pero no en mi corazón. Amareciste conmigo, el sol nos saldrá, nuestro amor está prohibido, pero no en mi corazón. Amareciste conmigo, el sol nos saldrá, nuestro amor está prohibido, pero no en mi corazón. Amareciste conmigo, el sol nos saldrá, nuestro amor está prohibido, pero no en mi corazón. Amareciste conmigo, el sol nos saldrá, nuestro amor está prohibido, pero no en mi corazón. Amareciste conmigo, el sol nos saldrá, nuestro amor está prohibido, pero no en mi corazón. Amareciste conmigo, el sol nos saldrá, nuestro amor está prohibido, pero no en mi corazón. Amareciste conmigo, el sol nos saldrá, nuestro amor está prohibido, pero no en mi corazón. ¡Mañana, mañana!